¿Qué estás haciendo? Estamos abajo de un árbol de almendras Estoy abriéndolas Uh, bueno, se abrió un poquito Se rompió ¿Viste qué es? El Valle del Templo Allá está el templo Hay almendras, olivas Y avellanas Toma, acá tenés otra ¿Rica? Allá hay un hombre que también le está dando Le da duro ¿No puedo vender mi técnica? Bueno Mi técnica es Esa si la recoge del piso, yo la como Yo soy recolectora Bueno Seguimos, bye bye